Bueno loco, en el ultimo video me vieron ensamblar todo el conjunto del cebuñá, la biela, de los pistones Que era lo mas dificil para mi de reensamblar el motor, todo lo que tiene tolerancia muy fina Todo lo que puede fallar y ser catastrofico Así que el dia de hoy ya mas tranquilos que ya hicimos todo lo dificil Vamos a empezar a rearmar el motor a ver cuando podemos volver a colocarlo en el bolsito Así que vamos a poner un poco de musica y trabajar ¡Hasta terminar! Por eso gente es que se pone el sellador sobre el carter no el block Ahora tengo que sacar todo esto de vuelta Listo, ya la parte de abajo del motor está completa Ahora solo hay que poner todos los accesorios externos Primero vamos a poner la tapa de cilindros Pero antes de eso quiero mostrarles la diferencia de altura de los pistones originales Con estos pistones nuevos forjados que son para tener una compresión de 8 a 1 Y como pueden ver todo este espacio entre la cabeza del cilindro y la tapa de cilindros es lo que ayuda a bajar la compresión del motor Porque para un motor sobrealimentado queremos tener una compresión más baja que un aspirado 8 a 1 tal vez es bastante menos de lo que la mayoría usa en motores turbo Pero de esa forma le voy a poder poner mucha presión a este motor y va a aguantar sin problemas Así que mírenlo bien Zarpada la diferencia Los otros llegaban hasta arriba, quedaba casi plano Para la junta de la tapa de cilindros vamos a estar utilizando una junta original de reemplazo No voy a hacer nada muy elaborado esta vez Estoy intentando buscar el espesor de esta junta pero no lo tengo Es una junta de chapa multilaminar Así que nada Este reemplazo original es lo mejor que pude conseguir Vamos a poner esto así Así como A los tornillos de la tapa de cilindros les voy a estar colocando un poco de la grasa que me vino con los tornillos de las bielas En la parte de abajo de la arandela y de la tuerca Y acá un poco también en la rosca que va al bloco Espero que los perros de pelo no me arruinen el motor porque están en todos lados No Ah no verdad esto antes de la tapa Entonces los espárragos estos hay que ponerlos así a mano hasta que hagan tope abajo de todo Y eso es suficiente Esto no hay que ajustarlos El apriete después se da con la tuerca Y la tapa de cilindros ¿Qué me estás cargando? ¿Y ahora? Bueno loco Tenemos un gravísimo problema con estos espárragos de la tapa de cilindros La verdad es que yo pensé que iba a estar muy piola la idea de agrandar la rosca Poner unos tornillos forjados Y ver que pasaba Pero no Y acá en estos de atrás La tuerca apenas entra Y no le puedo meter ningún tubo para apretarlos O sea estos tornillos son para Chevrolet Vectra Servían perfectos para el de la burita Pero él me los vendió Diciéndome que iba a ser mejor para el mío Que simplemente si le agrandaba la rosca Un milímetro Y le agrandaba los agujeros estos para que pase el espárrago Era suficiente Pero ahora tengo que agrandar todos estos agujeros Para que me entre la tuerca y el tubo Nah es una locura Así que estoy en un problema Un problema grave Bueno Ahora todos ustedes saben No me parece una buena idea Agrandar la rosca Y poner unos tornillos De los cuales no estoy seguro de que van a entrar Así que Ahora que vamos a hacer No sé O sea El problema es que no puedo meter la herramienta A un tubo Para apretar Las tuercas El tubo tiene 24 milímetros De diámetro Y los agujeros estos Tienen 21,5 O sea tengo que agrandar 3 milímetros Los agujeros estos Sería el fin del mundo Creo que no Pero la posta Cuando me los vendieron No me dijeron que tenía que hacer esto Así que Ahora ya es muy tarde No tengo tiempo para hacer todo esto Bueno Esto me puso en grave aprieto Porque Yo ya le agrandé la rosca Al block O sea que no puedo usar Tornillos originales De este motor Porque le agrandé la rosca Así que tengo que usar Esta es la mejor solución Que se me ocurrió Tornillos De Corsa Son casi El mismo largo Es la rosca correcta Y tienen Cabeza de tornillo Y enroscan Enroscan bien Así que vamos a intentar Ponerlos Sin cortarlos A ver si El largo da Y por Dos milímetros Hacen tope primero Bueno Los tornillos de Corsa La verdad que entran Joya acá Justito Así que Vamos a Empezar a planear Como si fuéramos A poner estos Todavía no estoy decidido De nada Porque estoy bastante Bajoneado Y es difícil De seguir en ese estado Pero bueno Si quiero ponerlos Los voy a tener que Recortar un poco Porque como pueden ver La medida del tornillo Estándar del Gol Acá en la izquierda Es un poco más corta Que la del Corsa Así que lo voy a tener Que sacar acá arriba Como 5 milímetros Ahí se la marquita Así que Vamos a cortar este tornillo Y ver que pasa Bueno ya corté acá el tornillo Así que vamos a Ponerlo Debería Andar bien ahora Bueno Pareciera que Puede funcionar Vamos a darle para adelante De esta forma Y Chavo Los espárragos Y tornillos forjados Bueno Entonces Vamos a apretar Los tornillos Y la tapa Así ya avanzamos Porque si no Hoy pensé que iba a llegar Mucho más lejos De lo que llegué En realidad Vamos a arrancar Poniéndole 40 Nm A todos Ahora le vamos a estar Dando 60 ¡Suscríbete! 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 Laos, termino el motor Termino el motor O sea, me faltan todos los accesorios No, 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 para, para Termine tipo el motor Me falta todo lo que va alrededor Pero Todo un logro Ya está Por Dios que haya salido bien Por Dios, recen por mi Nooo No, no, no No me sale nada bien, lao Está todo bien, lao, está todo bien Es que soy medio coma Le estoy intentando hacer coincir con otros agujeros No me sale nada bien, lao No me sale nada bien Es todo bien, es todo bien, es todo bien I'm just going with the gut Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tuning in But this is just for us Now We know I ain't ballin' yet Hoes wanna holla Oh no, I don't call them back Girl, let me see you Hold it down We gon' have a blast Cause I just wanna know What you gonna do with all of that Ain't gotta say a word I know what's up You can have it all Watch me rip it off I'll admit it You got me feeling hella loved Even when it's going down Know that we gon' live it off Young shot caller Always been a baller Know that you the one I can feel it in my heart Yeah, I won't stop charging Be going come harder I can see you and I Way beyond the stars, girl I can never ever find the right words And there's no way This is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that No, boludo Primero la dejan El aire remillionado Oh ¡Suscríbete! Bueno, loco, como pueden ver, arranqué el video trabajando a full en el motor porque el clip que vieron el otro día, que fue el principio de este video, que los tornillos de la tapa de cilindros no me entraron, me desmotivó mal, así que necesitaba ponerme, concentrarme y avanzar con esto para que el día de hoy ya tengamos el motor listo para poner adentro del bolsito. Así que son como las 2 de la tarde, yo creo que llegamos a ponerlo ahí adentro, al menos que se me presente algo en los próximos 20 minutos que me hagan desistir de esa idea, pero bueno, como pudieron ver, ya armamos por completo el motor del bolsito, absolutamente todo. Terminamos usando tornillos de tapa de cilindros de Chevrolet Corsa, que son de rosca M10 con paso de 1,25 como los espárragos que le iba a poner a este, que eran forjados, que eran para tener un mayor par de apriete, pero bueno, la verdad es que seguro que aguantan un poco más que los de Gol original, ya que tiene una rosca de un diámetro mayor. Los terminé apretando a 65 Nm, así que vamos a ver qué sucede. Como vieron también coloqué ya la caja de cambios con el embrague de competición que me dio uno de ustedes hace ya tanto tiempo. Por un momento iba a ver si compraba un embrague de competición nuevo, porque hacer todo este laburo es mucho más fácil con el motor fuera del auto poner el embrague, digamos, que con el motor dentro del auto. Eso ya lo comprobamos cuando sacamos este, el golcito de un suscriptor. Pero bueno, por temas de tiempo voy a estar utilizando este, vamos a ver cuánto aguanta, la verdad que muchos embragues no sé, pero se ve que a este le queda un poquito de vida todavía. Como vieron me olvidé de poner la chapa, hice lo que todos decimos que no nos va a suceder cuando sacamos la caja y el volante y todo. No nos vamos a olvidar de la chapa que es la junta para el polvillo de la caja de cambios, nos pasa a todos, nos gusta admitirlo o no. Así que bueno loco, vamos a intentar meter el motor nuevamente en el golcito a ver si llegamos a hacerlo el día de hoy, así que arranquemos. Tengo un poco puesto exactamente al revés, aquí acá. O no, o no. Bueno, vamos a meter el motor de vuelta en el bolsito, ¿qué les parece? No hay problema. No hay problema. Estás dentro, loco. ¿Ya estás dentro? ¿Ya está? ¿Qué me queda? Así que bueno, loco. Como pueden ver, ya tenemos el motor dentro del bolsito. Ya estuve conectando un montón de cosas. Tenemos el motor suspendido sobre las dos patas del motor de los costados. Todavía me falta ponerla allá atrás, pero eso una vez que levante el auto y empiece a conectar todo lo que está debajo del motor. Ya conecté los dos cables de la transmisión, ya puse la base, puse el pistón hidráulico para el embrague. No queda mucho más. Pero por el día de hoy, loco, ya estoy liquidado, no doy más. Las piernas me matan de estar levantando la caja de esa porquería que me costó una banda ponerla. Así que mañana nos queda conectar todo. Tengo que emprolejar un par de cosas que me voy dando cuenta que el momento que dije, me falta hacer esto, no lo hice. Y ahora lo voy a tener que hacer en el futuro. Esas cosas que vas pateando y eventualmente las tenés que hacer. Así que tengo que hacer eso el día de mañana y ya creo que le podemos dar arranque. Vamos a ver. Todavía me falta colocar los múltiples y el turbo y todo, que eso es lo más embolante de todo. Pero bueno, ya, van viendo el progreso, loco. La verdad que estoy muy, muy, muy feliz por cómo está saliendo todo. Está saliendo todo bien. Si el motor sale bien, ya el resto es muy fácil. Y quiero hacer énfasis en qué. Esto que yo muestro en los videos no es para que todos los que estén viendo salgan y empiecen a desarmar su motor y todo. Si no quieren, no lo tienen que hacer. Lo que yo quiero es que si tienen ganas, como yo, vayan, averigüen, fíjense cómo pueden hacerlo y háganlo. Porque la verdad que está buenísimo. No es lo más difícil del mundo. A ver, depende de muchas cosas, obviamente. Las herramientas que tengan, las habilidades, los contactos, el auto que tengan. Porque ponen el bolsito es re fácil. Cuando me toca hacer el Vectra, ahí va a ser un toque más complicado. Pero bueno, nada imposible. Así que básicamente eso, gente. Si tienen ganas de hacerlo, no se queden en el limbo ese de Uy, tengo miedo y a ver si la cago y si me quedo sin auto y si rompo algo. Son riesgos que van a tener que afrontar si realmente tienen ganas de hacerlo. Como lo estoy haciendo yo, lo van a tener que hacer ustedes. Así que bueno, eso, loco. Decisión moraleja del día. Si tienen ganas y pueden, háganlo. Obvio que para hacer todo esto, les recomiendo que primero vayan haciendo todos los pasitos. De ir metiendo mano de a poco y aprendiendo hasta que eventualmente puedan llegar a sacar el motor. Si eso es lo que quieren. Yo hace como un año que vengo haciendo cosas en el auto hasta que me sentí lo suficientemente listo como para afrontar esta etapa del proyecto. Nunca quieren empezar algo más grande de lo que ustedes pueden manejar. Porque si no, ahí sí que van a estar en un embrollo y no salen nunca más de ese quilombo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. ¡Hijo! ¡Gracias!